Así es, es realmente irónico que en la época de la igualdad y cuando las mujeres estamos buscando plataformas de empoderamiento se le critique a una primera dama que posa con fortaleza, con una actitud de valentía para que el mundo vea y recuerde que la guerra aún continúa. Para mí esto es una gran plataforma que nos hace conversar del tema como lo estamos haciendo en este momento, pero a muchos les parece que frivoliza o glamoriza lo que es una guerra y un tema muy serio, sin embargo como tú y yo lo sabemos en ciclos de noticias que en 24 horas a la gente se le olvida lo que pasó ayer, es importante recordar a través de un nuevo método, en este caso Vogue, al mundo entero que la guerra aún continúa y las mujeres, empezando por la primera dama, están al frente de esa batalla. Y precisamente Liliana, muchos se preguntan si los medios de comunicación deben mostrar simplemente, como lo hacen a diario, imágenes sangrientas para hablar de un conflicto como el ucraniano o si en la guerra también, como tú decías, hay espacio para el arte. Claro que sí, y volvamos a analizar esta portada o las fotos como tal, si hubiéramos visto un photoshoot de moda con el maquillaje y el pelo perfecto, obvio que eso como que vuelve plástico lo que es algo muy real y humano, sin embargo lo que estamos viendo es una primera dama que se sienta de forma fuerte, incluso se le ha criticado diciéndole sit like a girl, siéntate como una chica y al contrario lo que está mostrando y proyectando es fortaleza. Así que para mí y como experta de marketing recomiendo que cualquier plataforma que genere conversación, que cambie la narrativa y en este caso que nos recuerde después de cinco meses que todavía hay guerra y que más del 22% de las personas involucradas en pelear esa guerra son mujeres, al frente de los grupos militares de Ucrania, que estemos conversándolo y elevando el poder que puede representar la mujer en este momento. Y le llega audiencias nuevas porque tal vez los que están leyendo Vogue nos están viendo las noticias sangrientas que tú mencionas y nos recuerda de que hay que ser activistas y aliados de esta misión para Ucrania. Ahora, Liliana, tú como estratega, ¿crees que esta es una buena estrategia política por parte del gobierno ucraniano? Y te hago esta pregunta porque tanto el artículo como la portada han recibido críticas por hacer propaganda bélica, por ejemplo aquí en Estados Unidos ha recibido muchas críticas porque Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania y muchos opinan que no es el momento para que la primera dama y el presidente estén realizando este tipo de sesiones fotográficas. Pues mira, una vez más es cualquier oportunidad de recordarle al mundo que los ucranianos tienen un espíritu valiente y que no se han rendido y que no son esa cultura fría y distante que los rusos quieren comunicar en su forma de ser. Para mí es una gran oportunidad. ¿Por qué no hacerlo? Si existe propaganda para otros movimientos y cosas que son negativas, esto para mí es una gran oportunidad de abrir a nueva audiencia. Vogue le llega alrededor de 11 millones de electores en Estados Unidos, más o menos 12 millones a nivel global. Son 23 millones de personas que tal vez no estaban al tanto o se les había olvidado que aún estamos en guerra. Así que a mí me parece una buena estrategia. Llámenlo propagando o no, es comunicación y recordarle al mundo que la batalla continúa. Ahora, Liliana, también se ha hablado mucho, y tú lo mencionabas, de por qué poner a la primera dama en lugar de esas mujeres que están luchando en el frente de batalla. Una de las fotos que aparecen en el reportaje de la revista, vemos a la primera dama en un aeropuerto junto a una aeronave destruida y al lado de varias mujeres soldados. ¿Está quitando el protagonismo la primera dama a las mujeres que se encuentran en primera línea de batalla o está representando, en tu opinión, el rostro femenino de la guerra? Del que no se habla muy bien. Exactamente. Yo creo que ella se está convirtiendo en un megáfono para esas mujeres. Tanto que esa pose que ha causado dilema y polémicas también, la forma como un poco fuerte y masculina, está siendo replicada por influencers y mujeres que están también en medio de la guerra en redes sociales. O sea, que ella se ha convertido en una representación y un megáfono para las miles y tal vez hasta millones de mujeres que están detrás del combate. Así que, una vez más, lo veo como algo positivo. ¿Quién mejor que la primera dama para cargar ese estandarte y elevar el rol de la mujer? Y ya para finalizar y brevemente, como experta en estrategia de negocios de marketing, tú cambiarías algo de esa portada. Y mi otra pregunta es, ¿crees que estas imágenes, que esto demuestra una vez más el poder de las imágenes? Porque yo no sé si estoy muy convencida de que la gente va a leer todo el reportaje que ha hecho Vogue, de una periodista experta en este tipo de conflictos, y si simplemente solo van a ver las imágenes. Pues mira, yo creo que siempre con este tipo de movimientos de publicidad van a haber voces encontradas. En cinco meses que llevamos de guerra es la primera vez que cualquier tipo de comunicación del presidente o su primera dama es controversial. Creo que se vale, que estuvo muy bien hecho, y efectivamente las imágenes son poderosas. Son imágenes que la muestran como una persona humana y auténtica. Yo personalmente no cambiaría nada y permitiría que el diálogo continúe y se reactive como lo estamos haciendo en este momento. Así que para mí, como mujer y como líder en mi campo, me siento orgullosa y en muchas formas representada por esa imagen y esa pose de portada.